El embarazo en adolescentes es una problemática tanto de carácter social como de salud pública. En SonSón las cifras son considerables. A continuación la sección de salud en SonSón TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Un dato relevante es que las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior, según la Organización Mundial de la Salud. Embarazo adolescente se considera todo aquel embarazo que sea una mujer menor a 15 años. Obviamente también uno considera adolescente de 15, 16, 17, 18 años porque aún son mujeres muy jóvenes, pero pues la definición es como mujeres en embarazo que son menores de 15 años. Las implicaciones son demasiadas, aparte de físicas, psicológicas, culturales, el embarazo adolescente es un problema social, un problema de salud pública, que nos denota problemas en muchos aspectos. La educación pues en estos casos es un factor protector, cuando las niñas tienen una buena educación, un alto nivel educativo, generalmente el índice de embarazo adolescente pues ahí disminuye. Vemos que casi todas las embarazadas adolescentes no están escolarizadas, nunca han estudiado, no han tenido pues acceso a educación nunca, entonces esto implica demasiadas cosas porque son mujeres que no tienen acceso a un trabajo estable, que no son profesionales, que económicamente no tienen la posibilidad de responder por su bebé, como lo decimos coloquialmente. Hay implicaciones físicas, muchas, porque el cuerpo en la parte hormonal aún no está desarrollado de una forma adecuada, el útero apenas está en desarrollo, entonces aún no es un útero apto para albergar un bebé, listo. Desde el punto de vista médico, lo ideal es que todo embarazo sea planeado y de esta manera se garantice un estado de salud óptimo para la madre y el recién nacido. O sea, muchos embarazos vemos que no son planeados, que son cosa del azar, simplemente pasó y ya no estaba planificando o fue algo de un momento, entonces lo ideal y es un llamado pues a todas las mujeres sonzoneñas para que planeemos nuestros embarazos. Cuando uno planea un embarazo y asiste a una cita preconcepcional, se pueden prevenir muchos riesgos durante la gestación, se pueden identificar muchos factores para evitar que los desencadenantes sean malos al final de la gestación, entonces pues aprovecho este espacio para invitarlas a la consulta preconcepcional, que es una consulta, como su nombre lo dice, antes de quedar embarazadas, donde se realizan varios exámenes, se hacen valoración integral de la mujer, ya sea por psicología, por medicina general, por lo que sea necesario para que la gestación sea llevada de una manera adecuada, entonces vemos que del total de embarazos que he atendido este año, pues desde febrero que estoy acá en prenatal, solo una mamá ha hecho consulta preconcepcional, entonces vemos que muy pocas mamás realmente planean su gestación. La cita preconcepcional no tiene costo y se puede solicitar en la oficina de promoción y prevención ubicada en el segundo piso del Hospital San Juan de Dios o con su médico de confianza.